Sesión de grabación de... bueno, hoy ya es lunes 26 de abril del año 2010 a la noche En este caso tengo varias cositas para hacer Un saludo con la voz de Homero Simpson, una locura de Total Sport Esta cadena de deportes de Bariloche a la que me grabo, soy la voz de esa cadena de deportes Y después tengo dos promos del 21-12 de un jueguito que se llama Postal No tengo idea que es, pero lo voy a grabar Vamos con el saludo de Homero Simpson para Ecuador, internacional es el saludo Y dice así, a ver Hola amigos de Ecuador, soy Brad Pitt No, no es cierto, bueno, ustedes ya me conocen Solo estoy de paso por aquí, les quería decir que la... En castellano, de nuevo Hola amigos de Ecuador, soy Brad Pitt No, no es cierto, bueno, ustedes ya me conocen Solo estoy de paso por aquí Y les quería decir que me la paso escuchando Fórmula 3 Es una buena radio Y cuando llegue a Springfield Voy a decir que los escuchen por internet en RadioFórmula3.com Si fuera por mí ya me quedaría vivir en Ecuador Pero extraño mi cerveza Adiós amigos Y sigan escuchando la mejor radio que he oído en mi vida Fórmula 3 Adiós Bueno, listo Total Sport Varios versiones, versión tranquila Total Sport de Onelia en Azagasti es una parada obligatoria Y ahora además, el lugar donde encontrás todo el deporte a precios increíbles Si, porque Total Sport preparó esta sucursal para que sea muy pero muy fácil descubrir las más sorprendentes oportunidades Las principales marcas ahora están más cerca tuyo Y la primer cuota recién a los 90 días Así que ya sabés, ahí donde suben los pasajeros, bajan los precios Solo en Total Sport, Onelia y Azagasti Más natural Total Sport de Onelia y Azagasti es una parada obligatoria Y ahora además, el lugar donde encontrás todo el deporte a precios increíbles Si, porque Total Sport preparó esta sucursal para que sea muy pero muy fácil descubrir las más sorprendentes oportunidades Y las principales marcas ahora están más cerca tuyo Y la primer cuota recién a los 90 días Así que ya sabés, ahí donde suben los pasajeros, bajan los precios Solo en Total Sport, Onelia y Azagasti Más venta Total Sport de Onelia y Azagasti es una parada obligatoria Y ahora además, el lugar donde encontrás todo el deporte a precios increíbles Si, porque Total Sport preparó esta sucursal para que sea muy pero muy fácil descubrir las más sorprendentes oportunidades Y las principales marcas ahora están más cerca tuyo Y la primer cuota recién a los 90 días Así que ya sabés, ahí donde suben los pasajeros, bajan los precios Solo en Total Sport, Onelia y Azagasti Más arriba, más venta, más todo, más show Total Sport, de nuevo Total Sport, la tercera es la vencida Total Sport, Onelia y Azagasti es una parada obligatoria Y ahora además, el lugar donde encontrás todo el deporte a precios increíbles Si, porque Total Sport preparó esta sucursal para que sea muy pero muy fácil descubrir las más sorprendentes oportunidades Las principales marcas ahora están más cerca tuyo Y la primer cuota recién a los 90 días Así que ya sabés, ahí donde suben los pasajeros, bajan los precios Solo en Total Sport, Onelia y Azagasti Y ya llegó el mejor, bueno, es para un jueguito, para chicos, ¿no? Así que como es un juego de acción, le vamos a poner una voz, una voz de acción ¿Cómo es una voz de acción? Imagínense, imagínense una voz así La referencia es las voces de las promociones de los juguetes para chicos de guerra ¡Ya salieron los soldaditos! Imagínense algo así Bueno, le vamos a poner esto a este texto Y no tiene que ser el neutro, tiene que ser el castellano argentino Dice así Ya llegó el mejor juego de acción Envía ataque al 21-12 Descargate el postal y desatá la furia Ataque al 21-12 De nuevo, vamos a hacerlo Vamos a ponerle más voz Más una voz así Ya llegó el mejor juego de acción Envía ataque al 21-12 Descargate el postal y desatá la furia Ataque al 21-12 Recibí chistes y descargá juegos sin cargo adicional Y ya llegó el mejor juego de acción Envía ataque al 21-12 Descargate el postal y desatá la furia Ataque al 21-12 Recibí chistes y descargá juegos sin cargo adicional